En los regadíos Chiantla Huehuetenango fueron localizados 21 toneles con precursores químicos que son utilizados para la elaboración de droga sintética. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, da el detalle sobre la incautación de anídrico acético. La Policía Nacional Civil localiza 21 toneles con químicos que se utilizan para la elaboración de droga sintética. Los toneles fueron localizados en terrenos del Cantón Las Tejas de la aldea Regadíos Chiantla Huehuetenango. Por tal situación, se realizaron las coordinaciones con la sección de precursores químicos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. El Ministerio Público y personal de la Policía le han practicado la prueba de campo, dando como resultado presuntivo positivo para anídrico acético, precursor sustancia química, componentes químicos que se utilizan para la elaboración de droga sintética. Los vecinos indicaron que posiblemente fueron descargados de un camión que ingresó a ese lugar, por lo que el trabajo de la Policía Nacional Civil y el MP han iniciado. A través de las investigaciones y por tal situación, lo incautado ha sido trasladado hacia las bodegas de precursores ubicado en la capital, este lugar donde luego será destruido lo ubicado este día. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.